Retomamos, Pepe habías quedado... Rápidamente para con mi amigo García informar un poco de la importancia que tiene la economía y llevarlo a términos de un hogar, de una casa. El Banco Alfredo García recibe depósito de Vero. Vero deposita 100 pesos a Alfredo. Yo soy el Banco Central. A ver, Alfredo, dame 20 pesos. Entonces vos te quedas con 80. ¿Por qué me quedo yo con los 20? Que eso se llama encaje. Porque si a vos te llega a ir mal y Vero va a reclamar la plata, vos le decís en el Banco Central esta parte de tu depósito. Te cubro. A la gente le importa eso. Sí, emisión de deuda, emisión de deuda. No tengo un peso, pero soy creíble. Turco, ¿me prestás 100 pesos? Dale, tomá. Te firmo un papel, tenés 120 para cobrar dentro de un año. Le sirve, compra papeles. No es chatarra, no son papeles buitres. Con esa tasa compro yo también. Bueno, se hace, te vendo. Con esa tasa compro yo. Emisión de deuda. Ahora, lo otro. Yo soy el hogar, tengo los encajes bancarios, tengo la emisión de deuda y tengo una llamada de una oficina de esas de crédito que me dice, señor, usted tiene autorizado un crédito de 10 mil pesos. Yo lo cuento y cuento. Los 20 de vero, los 100 que le vendí a aquel, más los 10 mil que me da el crédito, tengo 10 mil 120 pesos. Mentira. Yo no tengo 10 mil 120 pesos. Los 20 se los tengo que devolver a él. Los 100 se los tengo que pagar a él. Y los 10 mil, si yo acepto el crédito, me estoy endeudando. Me estoy endeudando. Entonces, esa es la economía que funciona. En cualquier casa funciona de esa manera y en el país también. Yo quiero conocer esos números. Pero yo creo que a la mayoría de la gente le decís encaje y piensa en encaje para hacer este, la enagua. Déjate de bromar. Me parece que en términos reales, perdóname, Pepe, yo creo que hay ciertos temas que a la gente no le importa y no lo siente como propio. Si vos hablas, acordate, hablas de 900 millones de dólares y la gente de 900 millones de dólares, hablas de un colchón o de un short y a la flauta. La gente ahí no es efectivo. Y en eso podría debatirse. Yo no me animaría a decir qué es lo que la gente interpreta o no, pero que quiere saber, en definitiva, cómo va a poder vivir con lo que gana y con lo que le cuesta la vida y en esos números mete todo. Y eso, llamarle como quieras, en términos más técnicos, menos técnicos, pero en definitiva es información que sí queremos escuchar. Pero incluso los públicos tienen derecho a conocer la información. Pero vamos a otro capítulo, por ejemplo, del debate de ayer. Vamos a lo que fue seguridad y convivencia. ¿Qué pasó allí, en ese capítulo? ¿Quién desaprovechó? ¿Quién aprovechó? ¿Quién estuvo más a la altura? ¿Qué opinan sobre eso, Turco? No, me parece, francamente, que... Porque en un área donde decías, esto va, acá sí se va a ver correr sangre, pero no. Pero no, lo que pasa es que me da la impresión de que la calle lo que hace allí es, trabaja sobre la evidencia empírica cuando habla de un sentimiento de inseguridad. Y vos me dirás, ¿y eso qué es? Habla de impunidad, habla de impunidad. Habla de impunidad, pero habla de un sentimiento de inseguridad y después habla de la ley de legítima defensa policial, hace un raconto de medidas en la dirección en la que está. Porque qué entiendo yo que creo que pasó. Son percepciones propias, cada uno imagina desde lo que vio. Bueno, el tema de inseguridad, el gobierno está fondeado. O sea, cuando la calle habla de la gestión Bonomi, es un agujero negro para el gobierno. Tampoco... ¿No quiso pegar de más? ¿Eso es lo que querés decir? No, me da la impresión de que está en la cabeza de todos los uruguayos que el tema de la inseguridad es un dato negativo para el gobierno. Es más, el propio... Tampoco, tal vez, que está tan en el piso que también a cualquier futuro nuevo gobierno le va a costar muchísimo poder revertir. Por lo tanto, ¿hasta dónde se va a insistir con eso cuando, de verdad, es mucho lo que hay que hacer para transformar este Uruguay desde esa perspectiva hoy? Y yo no creo eso, ¿eh? ¿Por qué no? Y te lo digo con conocimiento de causa por trabajar en ese territorio, porque me parece que allí, de verdad que le asiste razón a la calle. Creo que hay un tema de liderazgo y conducción. Cuidado. El tema de liderazgo y conducción. A ver... Va más allá de eso. La calle introdujo otro concepto que era el de la ideología, haciendo referencia a la guardia de la frontera, a los militares de la frontera. Está bien, el patrullado. Pero lo que yo digo, y con todo respeto, porque ya a esta altura, lo peor que uno puede hacer en la vida y es de mala gente cuando las cosas están... Alguien está medio abatido. No me gusta, no es mi estilo, no. Pero me parece que los 10 años de la gestión de Bonomi es como que ya está la gente... Y la percepción no es una percepción, es un dato de la inseguridad. A ver, decía el fiscal de corte el otro día y lo tomaba como un dato a favor. Hay 300 presos más, estamos en 11.300 presos. Digo, no voy a recordar la tasa de rapiña, la promesa del 30%, un muerto por día. No, pero yo te puedo decir, conociendo el territorio policial de memoria, que adentro del engranaje del Ministerio del Interior hay cosas que funcionan. Cuidado. Hay algunas áreas que funcionan y que si llega el doctor Lacalle a ser presidente de la República, espero que los sindicatos policiales, los asesores le digan, mirá, allá hay uno que se llama Pirozca, que la mete de taco contra un ángulo. Allá, en otro lugar, hay otro que la contiene. Porque, ¿sabés qué pasa? No importa si hay algunos funcionarios o áreas que están funcionando bien, son poquitas, pero que están funcionando bien. Que se mantengan y fortalezcan. Sí, por ejemplo, no puede cometer Martínez el error de decir que la Guardia Republicana la fundó. No tiene ni idea, Martínez, que la Guardia Republicana viene de décadas atrás. Sí, habló del 2011. ¿De 2011? A ver, estamos con la Guardia Republicana y Metropolitana desde el año 1905, yo qué sé. Pero son errores que tampoco son letales. Por ejemplo, cuando se hace referencia a por qué no se implementa de una buena vez la ley que el propio gobierno votó de los militares en la frontera, y Martínez, con mucha sensatez, explica, no es solo ponerlos a caminar por la frontera, esto requiere de... A pasear. Bueno, a pasear. Fue una expresión infeliz. Porque si vos sos militar y te dicen, te ponen a pasear... Sí, estamos de acuerdo. ...es medio infeliz. Pero Martínez, a lo que apela es esta puesta en marcha, esta ley requiere, digamos, mucho de ciencia, de investigación, de inteligencia, no es solo ponerlos en sitú. Tiene lógica. Ahora, cuando la calle pega... Pero, ¿qué me hablás de ciencia y tecnología que salió caminando Moravito por la cárcel? Claro, claro. Pero, a lugar, las dos referencias, digamos. Pero es que, vuelvo a repetirte, la imagen de Moravito vale mucho más que toda la retórica de ese bloque. La imagen de Moravito saliendo por la puerta demuestra que el grado de flaqueza institucional en el que estás es atroz. Esa es la realidad. La realidad la es esa. Ahora, si vos me preguntás la Guardia Republicana cómo está funcionando, querés que te diga, funcionando bien, ¿eh? Yo la veo operar a la Guardia Republicana en lugares muy difíciles. Yo algunos pados los he visto y te diría, lo que hay que hacer es reforzar los pados. ¿Se equivocaron con las comisarías? Por supuesto que se equivocaron con las comisarías. Por eso retoman la teoría de las comisarías. A ver, como todo es la vida, no todo está mal ni no todo está bien, pero este es un territorio flaco para el gobierno. Y la calle ahí, te diría que fue magnánimo, porque podía haber pasado con un tren y anduvo con cierta altura, más bien prospectivo, marcó algún tinguiñazo y hasta le permitió a Ramírez trabajar hasta el tema de inteligencia, que creo que es convergente. ¿A Ramírez? A Martínez. A Martínez. A Martínez. En un momento Martínez habla del tema de inteligencia y está bien. Tiene razón Martínez cuando plantea tenemos que trabajar el tema de inteligencia. Sí, está bien. Y la calle lo secunda, en alguna medida. Había ciertas zonas. Lo que pasa es que los candidatos en general no les gusta, cuando están en un escenario de confrontación, que las zonas sean de entendimiento. Pero había, si le prestabas atención, había ciertas zonas de entendimiento. Pero para la calle era terreno minado el tema de la seguridad. Sí. Y yo creo que ahí está la explicación de por qué, más o menos acá está el consenso de que anduvo suave con el tema. ¿Por qué? Y era un terreno minado porque no nos olvidemos que dentro del Partido Nacional hubo una diferencia de criterios muy grande con el tema de la reforma de la arañaga, digamos, del plebiscito. Entonces, claramente ese era un tema que dividió las aguas dentro del Partido Nacional. Y ahora en el acuerdo también fue tema de... A eso voy. Y en el acuerdo también. Por un lado, por un lado dividió las aguas en lo interno y a la calle, obviamente no le convenía digamos que eso saliera a flote. Y por otro lado también, la presencia en el acuerdo del partido del general Manini que en el imaginario colectivo está asociado al tema de la seguridad, sin ninguna duda, también es un punto que le podía haber dado pie a Martínez a que, digamos, lo atacara por ese lado. Y curiosamente asociado, perdón, un segundito, y curiosamente asociado de una manera extraña porque Manini no asume personería activa, en términos militares, en la acción policial. ¿Me explico? No, no, pero además estuvo en la posición de la calle. Estaba en la posición de la calle originaria. Por eso era un terreno, repito, en donde le funcionaba mejor a la calle el diagnóstico de facto que trabajar sobre lo que viene. Igual yo lo veo a él muy insistente en tres o cuatro cosas y es más, creo que es uno de los temas que más siente. O sea, si vos me decís es un presidente que va a tener una cadencia, por ejemplo, a ver, Sanguinetti era un presidente que tenía claramente una cadencia hacia el tema de la política exterior, Jorge Valle tuvo que estar activo en materia económica, el doctor Lacalle cuando trata de montar la ingeniería, mira el tema de las empresas públicas. yo te diría que si hay que pensar en el presidente Lacalle, Lacalle Pou, es un presidente cuasi ministro del interior, el ministro del interior que sea va a ser socio de él, va a estar activo porque es notorio que tiene vocación por ese tema. Me parece bien. Sin olvidar la educación también, ¿no? Pero ahí tiene como el equipo de Da Silveira y Edu.ur y ahí tiene más consensos sociales porque ahí va a apelar a territorios donde hay una construcción más de consensos. ¿Hasta qué punto fue feliz o infeliz apelar a Mir, a Figueiras cuando en realidad después retrucó y retrucó bien Martínez? ¿Qué pasó ahí? Para mí se equivocó. Digo, porque es verdad, más allá de que quiso hacer una alusión a dos personajes que supuestamente se desprendieron de quienes iban a llevar adelante la reforma del ADN de la educación. Y que obviamente formaron un grupo que no lo apoya al Frente Amplio, o sea, al Frente Amplista dentro de Edu y 21, yo participo de Edu y 21, básicamente no hay. Y bueno, me parece que ahí se equivocó porque en realidad efectivamente tanto Mir como Filgueiras están incluso participando de listas. Sí, sobre eso, Verón, No, me acuerdo que se haya equivocado. Me parece que Martínez le responde, bueno, son amigos, votan al Frente Amplio. Me votan a mí. Me votan a mí. Me parece que eso no es una explicación de por qué no se pudo cambiar el ADN de la educación y por qué se fueron desvinculados a muy poco tiempo y por qué la conducción fue tan distinta de Muñoz. Depende quién mire y cómo lo mire. A mí es una respuesta que no me conformó. Me parece que los presidentes no pueden gobernar por a mí mismo. Pero esa respuesta desactivó el tema. Quedó ahí, ¿no? Pero no es una respuesta desactivatoria. Desactivó el tema. No implica que sea desactivatorio. Hablamos ayer el apoyo explícito de la principal y la única central de trabajadores de nuestro país y sin embargo ese tema no estuvo. Y eso me parece, con todo respeto lo digo y yo trabajo para uno de mis clientes y es un sindicato, pero me parece que fue infeliz la central sindical. Lo digo... Pero ese es otro tema. Eso es otro debate. Perdónenme, no lo quiero introducir. Pero te digo que me llama la atención. Lo mencionamos ayer. Perdónenme. No, 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 pero me llama la atención. Es un tema importante. Quizás también, como dice Vero, en esos cálculos de costo-beneficio quizás no era el momento. Bien. Creo que no todo lo que ocurre está exactamente libretado. No, claro. No todo lo que entra es fruto de un análisis y no todo lo que... ¿Cuánto de lo que vimos ayer salió de casualidad, de espontáneo, de planificado? No, no, no. Yo te doy un porcentaje. Yo creo que hay un 60 al 75% que ellos trabajan como una plataforma. Y después el resto se va dando en el mare magnum de la tensión, del estrés, de la repregunta. Y a veces el partido, como siempre, se juega en el territorio de lo imprevisible. Bien. Es que este partido es como el clásico del domingo. Sí. O sea, Nacional está arriba. Sí. Un empate le sirve. Peñarol está abajo, tiene que salir a ganar. Ahora, ¿Nacional va a salir al estadio a empatar? No, va a querer ganar. Va a querer ganar. Pero capaz que en el querer ganar se equivoca. Exacto. Y le sale mal. Y es lo mismo. Es así. Turco, el artículo que escribí este domingo en el país se llama La futbolización de la política. Tiene que ver con ese mismo concepto. Porque también entramos todos en esta noria en donde al final tirios y troyanos hay que tratar de evadir un poco eso, ¿no? Pero bueno. ¿A quién hay que sacar la camiseta ahora? ¿Cómo cuesta eso, no? Es difícil. A ver, Turco, ¿tenés libro nuevo? No, este es el que saqué hace unos meses y que había un artículo que me parecía divertido, algún día después se los voy a mandar, que tiene que ver con el prejuicio. Y cómo, en el homus idiotus, cómo la idea del prejuicio no funciona a todos. O sea, cómo en política la idea del prejuicio es lo que creemos del otro y construimos en relación al otro y en realidad capaz que es cierto, capaz que no. Hablaba hace un ratito con algunos de ustedes disfrutando, como siempre te agradezco la tenida, es que mucho de lo que imaginamos que son los individuos que vemos de repente en la vida real luego en la aproximación directa son otra cosa muy diferente. Pero ¿tenemos alguna duda de que eso es así? Es absoluta. Pero la gente, pero la gente, cuidado porque... Apelamos a esos relatos. La gente construye sus afectos, sus emociones a través de acá. A ver, la gente con vos y con Pepe y con Graciano y con todos ustedes tiene una idea determinada que es la que ve de acá pero no sabe que cuando estamos ahí tomando un café que tenemos una vida mucho más coloquial, mucho más normal. Hay cierta... Mucho peores. O peor. Y hay gente mucho peores como algunos amigos míos que conozco muy bien. Hay cierta mitologización y la política lo que tiene, que en este país lo tiene más que nada porque no lo tiene ni el arte ni el teatro, solo el fútbol, solo el fútbol y la política construyen mitos. Y échame. Si de mí dependiera, no, pero los tiempos los dictan por acá. Un placer haberte tenido con nosotros. Con pausa y ya volvemos. char pueden seguir de con nosotros. No. No. ¡Gracias!